Lupita, 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 Buenas noches, señores. Buenas noches. ¿Hay algún médico aquí? Yo soy médico. Por favor, acompáñenme. Explícanos, ¿dónde está Lupita? Venimos a ver a Lupita. ¿Dónde está Lupita? ¿Qué le pasa al aceite? ¿Ya no puedo tener un aceite o qué? Mire, doctor, necesito que verifique que mi mamá no puede casar y se lo dio al médico. ¡Ay! ¡Ay! Muy buenas noches. El doctor acaba de examinar a mi mamá y les va a explicar por qué no va a poder cantar esta noche. Señores, por favor. No tuvimos un accidente. Señores, por... Mamá, mamá. ¡Cállate! Me caí y me partí la boca, ¿me pueden ver o no? ¿Eh? ¡No puedo cantar! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Además, estoy afónica! ¿Qué partes no entendieron? ¡No puedo cantar! Lupita, por lo menos mueve el bote. ¡Bate! ¡A tu madre! ¡Esta cosa me arranca! ¡Lopita, chapa! ¡Lopita, chapa! ¡Lopita, chapa!